Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el temario del curso de Outlook Associate MO400. Yo soy Francisco José Carrasco, soy formador certificado Microsoft con 25 años de experiencia. Aquí podéis ver mi Linkedin, aparte de algunas de las certificaciones que tengo. Para poder hacer este examen debemos de tener conocimientos avanzados de Outlook, sobre todo debemos de tener mucha agilidad en trabajar con Outlook para poder resolver los problemas que nos plantean de una manera muy rápida. En el examen MOSS lo que nos van a pedir va a ser administrar la configuración y los procesos de Outlook, así como administrar los mensajes, administrar los programas de Outlook, administrar los contactos y las tareas. Los objetivos va a ser conocer el funcionamiento del examen, ya que es algo fundamental para después incluso obtener menos nervios. Conocer el temario del examen y por supuesto vamos a obtener los conocimientos suficientes para presentarse al examen MO400 de Outlook Associate. Hasta aquí este vídeo sobre esta certificación MOSS, Microsoft Office Specialist. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación MOSS, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.